El nuevo bloque del programa PASO 2019 en Giramundo Televisión Comunitaria. Estamos con Maylen Rodríguez, ella es candidata por el Frente Izquierda de los Trabajadores, a Intendenta, te agradecemos por haberte acercado. Bueno, vamos a, como en los bloques anteriores, a dar un espacio a la compañera para que nos pueda contar sus propuestas y después haremos algunas preguntitas. Bueno, sí, en principio nosotros lo que estamos planteando es que hoy más que nunca en un escenario donde la crisis está afectando profundamente a las familias trabajadoras en especial, de lo que hay que hablar es justamente de eso, lo que hay que poner sobre la mesa son los verdaderos problemas de las familias trabajadoras del departamento, que no solamente se puede vivir, digamos, como hacen los intendentes acá, como han hecho todos los intendentes, ¿no? Tanto el actual como los anteriores, de maquillajes de cemento, es decir, haciendo plazas o haciendo calles, que acá, bueno, está todo cortado e intransitable, sino que hay que hablar de los verdaderos problemas. Por eso hay que hablar, por ejemplo, de la situación habitacional, de las cientos de familias que ahora viene el invierno, por ejemplo, y todos los años vemos cómo hay un montón de familias que viven en la extrema precariedad, sin baños, en condiciones, o incluso sin un techo en condiciones, y ahora vamos a ver los verdaderos conflictos que van a haber también en relación a la cuestión habitacional. Nosotros, por ejemplo, lo que también estamos planteando en ese sentido es que tiene que haber un plan de obras públicas que esté justamente gestionado y que esté controlado por los verdaderos interesados de que ese plan de obras públicas se lleve adelante, que son las familias trabajadoras y los trabajadores también, y que eso pueda generar puestos de trabajo para la juventud, por ejemplo, que hoy por hoy es uno de los sectores que está en la más profunda precarización laboral. El 70% de los jóvenes en nuestra provincia está bajo trabajo no registrado o en negro, como se dice normalmente. Entonces, nosotros lo que estamos planteando también en ese sentido es la necesidad, por ejemplo, de que la juventud, que muchos se llenan la boca diciendo que son el futuro, que esto y lo otro, en realidad los planes que tienen para la juventud es mano dura, es gatillo fácil, por ejemplo, o es la baja de la imputabilidad, nosotros lo que estamos planteando es el acceso al trabajo de forma segura, es decir, con plenos derechos, el acceso al trabajo con un sueldo que alcance y no como sucede actualmente, donde, por ejemplo, como decíamos recién, los jóvenes son los que más presos están de la precarización laboral y de los bajos salarios. Entonces, esta es una serie de medidas también que tienen que ver, no solamente con darles una posibilidad a los jóvenes de trabajar, sino también de poder resolver uno de los problemas más profundos que tiene nuestro departamento, que es el problema habitacional, donde hay, como decíamos, cientos de familias que viven en la más profunda precariedad. Por otro lado, también impulsamos, por ejemplo, jardines infantiles en todos los distritos para que las mujeres trabajadoras puedan ir y quienes no trabajen, pero que también puedan tener pleno acceso a poder, por ejemplo, no sé, tener actividades de recreación u otras actividades que no sean las de los cuidados cotidianos o los cuidados domésticos y que, justamente, hayan jardines infantiles en todos los distritos para atender a cientos de niños, la necesidad de cientos de niños y niñas en su primera infancia y para que las mujeres trabajadoras, como decíamos recién, puedan tener acceso a eso, ¿no? Y, Maylen, una consulta, digamos, desde la intendencia de un municipio, ¿cómo se pueden aplicar esta serie de políticas públicas que vos estás nombrando de género, de trabajo, salud, de educación, teniendo en cuenta que los presupuestos, bueno, los destina la provincia? Sí, mirá, en principio nosotros, por ejemplo, lo que siempre hemos planteado es que todo funcionario, sea legislativo o funcionario público o funcionario político, cobre como cualquier trabajador o como una maestra, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos actualmente desde el frente de izquierda, ¿sí? Y en ese sentido, ahí, por ejemplo, con lo que se gasta en funcionarios, vos podés también, por ejemplo, tener el acceso a, por ejemplo, como te decía recién, no sé, hacer o promover la educación en la primera infancia con jardines infantiles en todos los distritos, por ejemplo, ¿no? O, esta cuestión de cuando nosotros decimos un sueldo que alcance, no es lo mismo a decir, por ejemplo, que un empleado municipal o un trabajador municipal cobre un básico de 8.000 pesos. Eso no le alcanza a nadie. Entonces, nosotros estamos planteando que justamente en esta situación donde hay una gran desigualdad entre los funcionarios y el resto de la población, donde hay una crisis muy profunda, se ha vuelto al FMI y por eso nosotros también estamos planteando desde todos los lugares en los que estamos que hay que romper con el FMI, que no hay que pagar la deuda y que con esa plata se tiene que destinar a salud, educación, a trabajo, como decíamos recién, para la juventud, para que la juventud tenga pleno acceso no solamente al trabajo, sino también a la educación, para que haya un boleto educativo gratuito para todos los niveles. Y bueno, en ese sentido, lo municipal, por ahí, la línea entre lo municipal y lo provincial es muy finita, pero los recursos están, y que sean provinciales o sean municipales, los recursos están para ser destinados, pero lamentablemente se destina a otra cosa, simplemente a favorecer a otros sectores que no son la población o el grueso, digamos, o las mayorías de la población trabajadora. Bueno, te agradecemos por haberte acercado, ojalá volvamos a entrevistarte para las elecciones definitivas en este año, agradecemos a quienes nos están viendo y seguimos con el programa de las PASO 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!